Bueno amigos, bien, se confirmó que las intoxicaciones de los días pasados eran de salmonellosis o de salmonella, un mal manejo de alimentos, los dos lugares están siendo desinfectados en este momento, han sido clausurados para que no se expenda la mercadería ni se trabaje allí con ella, por un lado hay un mal manejo de contaminación cruzada, pero también hay algunos detalles que tienen las instalaciones de estos dos lugares que deberán ser modificados, ¿verdad? Habrá que hacer cambios, no sé si de índole edilicia o por lo pronto espacial, haciendo un seguimiento muy de cerca de las dos empresas, una empresa era de Catering, la producción está discontinuada, se han tomado medidas de desinfección y limpieza, y la otra se detectó que algunos alimentos estaban contaminados, sobre todo la milanesa de fiambre y queso donde se detectó la salmonella. ¿Usted estuvo allí, ingeniero? No, no tuve la oportunidad de ir yo personalmente, estuvieron nuestros técnicos, estuvo así el jefe de los técnicos, el doctor Antelo, presente junto con el personal de INAC en la carnicería particularmente, que es más que una carnicería, es una elaboradora de productos cárnicos. Amado, hay algo que no me cierra, porque si estaban contaminadas las milanesas de fiambre y queso, supongo que con el huevo, con el que se empanaba, eso después va en aceite hirviendo, de manera que debería haber muerto. Bueno, a ver, esa la sé. No, no, díganla, díganla. No, 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 no quiero, no quiero, no quiero, no ofendé al compañerito. No, no, el tema está en la temperatura. ¿La temperatura de qué? La temperatura que tiene el corazón de la milanesa. Claro, claro. Entonces, por eso trajimos los termos. Ah, sí, sí, sí. No pretendemos con esto que le tomemos la temperatura a cada una de las milanesas, pero la milanesa de fiambre y queso en particular, no se deja mucho tiempo en el aceite. Claro, para que no se... Toma color y ya se saca, porque si no, el propio queso se desarma. Si el que la armó, manipuló, tenía las manos contaminadas, o estaba con... o mezcló el huevo con toda... Bueno, claro, necesariamente se mezcla la milanesa. El vehículo de la salmonella es el alimento. Sí. O alguna persona enferma, que no fue el caso, porque no hay ninguna de las personas que estén involucradas, o el personal de alguna de las empresas que estén involucradas, que manifiesten síntomas de salmonellosis. Puede serlo, pero ahí... No fue este caso. No fue este caso. En este caso, el vehículo apunta a los alimentos. Y en particular, a algunos de los alimentos. No necesariamente tienen que ser los huevos. A ver, cuando hablamos de salmonella, la salmonella está presente en las carnes. Las carnes crudas. O sea, por eso decimos carnes crudas. Por eso, históricamente, se hablaba, y yo me acuerdo que en casa era el pollo tiene que estar bien cocido. ¿No? ¿Por qué? Porque es potencial vehículo de salmonella. Lo mismo con las carnes, porque hay gente que dice, no, a mí me gusta bien jugosa. Bueno, una cosa es la carne por fuera y otra cosa es la carne por dentro. La carne por fuera, por eso siempre la carne por fuera siempre está cocida. Claro. Está bien cocida. Estamos hablando de la carne por fuera. La carne por fuera está bien cocida, no tiene problema, no tiene inconveniente. Y además siempre hay una temperatura interna que es bastante importante. En el caso de la carne, la temperatura sube y puede eliminar. Sí, el tema es cuando nosotros, cuando se manejan, que fue uno de los lugares que observamos, se manejan alimentos de forma descuidada, no manteniendo las condiciones adecuadas de higiene del lugar y de la manipulación de alimentos, ahí potencialmente es un foco de salmonella. Si eso después es trasladado, ese producto es trasladado en condiciones que no son de control, y por eso yo traje los termómetros, porque estamos en el invierno, ¿verdad? O entrando en el invierno y decimos, hay bajas temperaturas, hay cero grados, hay cinco grados, hay tres grados, ¿dónde? Claro, en el intemperio, ¿no? En el intemperio. No donde se procesan los alimentos. Y no en toda la intemperie, y no necesariamente en todo aquello que esté en el intemperie, sino al resguardo meteorológico y etc. Bueno, esa definición que hay de temperatura externa no es la de temperatura que hay, por ejemplo, en este estudio. Por ejemplo. O, por ejemplo, dentro de un vehículo, o dentro de un lugar donde están todos trabajando en manga de camisa. Por lo tanto, los alimentos no se pueden dejar a descongelar fuera de las heladeras. Los alimentos, una vez preparados y elaborados, no se pueden dejar fuera de los refrigeradores de un día para el otro, por ejemplo. Más allá que haga frío. Pero el frío nuestro no es el frío de la salmonella. No es el frío de la carne ni de las milanesas. Entonces, esos cuidados hay que seguirlos teniendo. O sea, con temperaturas mucho más bajas a las que para nosotros sería de frío intenso. Para ellas están en su lugar de confort. De la vida. Hay algunos comercios que apagan las heladeras de noche. Bueno, nosotros hemos hecho toda una campaña... la industria de lácteos para trabajar en ese punto. No hemos tenido, digamos, es muy difícil la demostración de eso. Pero sí nos han llegado denuncias de que hay comercios que tienen esa mala práctica. Eso después se traduce en la pérdida de producto. Para el cliente de una manera muy sencilla. Si tú vas a primera hora de la mañana y la leche está tibia, o no está fría, o la leche, o el queso, o el fiambre, es porque algo pasó. O el helado se descongeló y se descongeló. Claro, claro. Ahora, eso tiene algunos problemas bastante complejos y serios para el consumidor. Y además ahí lo que nosotros recomendamos a los consumidores, que esos consumidores no repitan compra ahí. Sí, claro. Y que nos avisen directamente a la Intendencia 21-31, es el interno nuestro, 1950-21-31, o 1950-1966, y ahí recibimos las denuncias. Nosotros estamos trabajando desde el año pasado, ya en una campaña muy fuerte de la cadena de frío. Estamos tomando contacto con la Universidad de la República, con Ingeniería de los Alimentos, para ver si podemos elevar la calidad de la cadena de frío. Y después estamos trabajando con el sector de los trabajadores, para ver si podemos elevar el nivel de capacitación y de capacidad de trabajo de los trabajadores en esto, y la observancia. La manipulación de alimentos es muy delicada, y cuando hablamos de que hay una empresa que elabora alimentos para que una sola comida llegue a 150 personas en un mismo momento, requiere una responsabilidad muy grande. Las empresas de catering. Las empresas de catering. Entonces, las empresas de catering, nosotros las tenemos bajo mucha vigilancia y observancia, pero no podemos estar 24 horas, 365 días. Bien. Entonces, estamos monitoreando los procedimientos, estamos auditando, y le estamos exigiendo a algunas de ellas que tengan una consulta técnica, principalmente para analizar los proveedores, porque ahí es donde la propia empresa tiene que tener mucha seguridad a quién compra, cómo compra. En esto están trabajando. ¿La Intendencia de Montevideo, el Instituto Nacional de Carnes, el INAC, y el Ministerio de Salud Pública? Sí. En este caso, los brotes, cuando sea un brote, o sea, una enfermedad permitida por alimentos, el Ministerio de Salud Pública nos comunica a nosotros, o si los primeros en enterarnos somos nosotros, se lo comunicamos directamente a Salud Pública. Ahí trabajamos en forma muy integrada, tanto el laboratorio que corresponde a la parte bromatológica de alimentos en Montevideo, como la parte, si es que se pueden conseguir muestras, ya sea de copro o de sangre, por parte de los afectados. Y a su vez, en los casos que corresponden al área del Ministerio, tomamos contacto enseguida con el área del Ministerio. En este caso, con INAC. Y rápidamente se tomó la medida, se fue a una inspección conjunta con INAC, INAC constató la situación, conjuntamente... Entonces, ahí no había salmonelosis por huevo. Bueno, nosotros no podemos ni confirmar, ni descartar cuál fue el alimento que dio el origen A. Lo que pasa es que eso, hay que tomar la muestra in situ en el momento. Las muestras de restos de alimentos que tenemos en nuestro poder y que analizamos, nos dieron tanto en las milanesas de fiambre y queso, como también en los vegetales frescos que tenía la empresa de catering. Ahí lo que se visualiza es que hay un mal manejo en la empresa de catering en cuanto a lo que se llama la contaminación cruzada. Eso es lo que nosotros hoy estamos visualizando. Entonces, con la empresa de catering se está trabajando para que, por un lado, ya está haciendo la desinfección, la limpieza. Cuando ellos consideren conveniente, vamos a inspeccionar de vuelta. Pero es imprescindible que ellos cuenten, en este momento, con un asesoramiento técnico mínimo, por lo menos puntual para esta situación. Para ahí hay por lo menos tres tipos de conducta. Una empresa de catering, una empresa como la que producía estas milanesas de fiambre y queso, que tengan un accidente, que ocurra algo que contamine, debe ser el menos probable. Después está un procedimiento equivocado, que lleva a contaminar. Después hay negligencia. Es decir, sabiendo que ese procedimiento exponía al cliente o al que se contaminaba la comida, igual lo hacen para, como en el caso de la celadera, para ahorrarse unos pesos de electricidad. ¿La intendencia multa tiene facultades y herramientas como para lausurar establecimientos, en este caso? Hay varias medidas que se toman. Nosotros, en principio, tratamos de tomar las medidas más urgentes para aislar el problema como primera medida. Segunda medida, las medidas correctivas de la empresa. Si es que la empresa puede tomar medidas correctivas. Hay casos en que la empresa, por más que se quiera forzar, que ponga una zapatería. ¿Por qué? Porque no tiene condiciones para poner una empresa alimentaria. Condiciones locativas. Locativas, de manejo. Entonces, le recomendamos que ponga zapatería, o el rubro, que no sea alimentario. Quizás zapatería no sea un buen ejemplo. Pero que no ponga un rubro alimentario. Y en esos términos los conversamos frontalmente con los afectados. Si las condiciones pueden ser levantadas, si esa empresa se puede reconvertir o puede adaptarse, entonces ahí hasta incluso se le da un acerramiento o se le indica las pautas. Después están las clausuras, que son parte de las medidas. Las clausuras pueden venir o por parte de la propia empresa que dice, bueno, yo asumo la situación y cierro y tomo estas medidas, o nosotros, por iniciativa nuestra, lo clausuramos de forma inmediata hasta que corrige. Vaya y ponga la zapatería, no le dan chance. Sí. Y otras condiciones son después toda la parte punitiva de las multas. Eso corre por otro lado. Ahora, la parte punitiva de multas, salvo que la multa sea extremadamente alta y en algunas condiciones muy complejas que se pueden llegar a aplicar y que hay que hacerla a través de la Junta Departamental, las empresas grandes, por más grandes que sean las empresas, la multa a veces tiene un rubro de multas. Le puede afectar a una empresa chica. Claro, claro. Pero hay empresas que tienen un rubro de multas. Está cubierto, claro. Prevenga el... Yo lo que digo, lo digo así. Porque la gente dice, ¿qué es la multa? La multa también es un tema que hay que cubrirlo. Nos parece que lo más importante y por eso a veces le cuesta más al empresario tener una entrevista con nosotros, traer un técnico o un abogado que eso va facturando día a día, minuto a minuto, y estar con nosotros ahí tratando de resolver el problema que lo que puede llegar a ser multo y se va. Claro. Vamos, apuntamos a corregir el problema. Ingeniero, usted es director del Servicio de Regulación Alimentaria de la Intendencia de Montevideo. Es creo que la tercera vez que contamos con usted. Siempre estamos agradecidos porque usted no solo explica, asume la responsabilidad públicamente, sino que además nos trae más de un elemento con el que nosotros nos sentimos un poquito más cerca de lo saludable. No del todo. Se dice por el agua. Pero yo le voy a pedir, además de que nos enseñe a usar a nosotros, los legos, los que no hicimos, tenemos esa formación, esos termómetros que para algo nos pueden ayudar, no para todo. Le voy a pedir que me ayude por lo menos con dos televidentes. Una se llama Eli y dice, por favor, yo quiero saber, ¿los huevos es necesario que estén en la heladera o fuera de ella? Como yo en casa los tengo, dice la señora, yo los uso con frecuencia y los tengo así. Gracias. Y me parece bien pertinente porque hay todo un mundo que pretende apoyarse en la fantasía de lo cercano, de lo casero, de lo que no ha pasado por la tecnología y que supuestamente es más sano, que pretende, bueno, por ejemplo, que los huevos sean, este, bueno, caseritos. Y le pone allí una plancha sobre la mesa del mostrador y eso lleva varios días. si usted las lleva así a su casa. Bien, lo primero, huevos caseros no existen. O sea, huevos caseros no existen. Podemos hablar de huevos de campo o huevos de criadero. Podemos hablar de huevos de criadero, lo que se llama criadero industrial, que está en toda la gallina hacinada una al lado de la otra, donde ahí se le da la ración, la luz prendida todo el día. O huevos de criadero más ecológicos como los que hay también, donde hay como un gran jaulón en un espacio donde las gallinas conversan mientras van en eso. Y van poniendo los huevos. Pero huevo casero no existe. Digo por la duda, porque la gente dice huevo casero. Y la familia que tiene dos gallinas. Esos no son huevos caseros, son huevos de campo si los tiene a campo. Y lo quiero desmitificar porque además depende de qué se alimenta. En el fondo de casa son de campo. Aunque sea claro. Digo para desmitificar la palabra campo. Porque además la gente lo asocia a huevo casero a determinado color. Que tiene nada que ver. Nada que ver. El huevo es huevo y la cáscara tiene un color o tiene otro dependiendo de la genética de la gallina del pigmento que le da a la cáscara. Que no la consumimos por ahora. Y que necesariamente no tiene que ver con la yema ni el color de la yema. El color de la yema lo da con qué se alimentó la gallina. Bien. Ese es el gran... La mejor alimentación para esa gallina porque Gerardo va a poner un jaulón en el fondo de la casa. ¿Qué le recomienda? Maíz. Bueno, si tiene el jaulón en el fondo de la casa la gallina va a comer las proteínas propias de los insectos y de las lombrices que encuentre. Va a alimentarse... O sea, jaulón sin fondo. Claro, no, por supuesto. Es jaulón, jaulón sin fondo. Si no es una jaulita. Ahí hay raciones, después están las raciones y demás, pero ahí hay distintas fórmulas. Bueno. Ahora, con respecto a las temperaturas hay una gran polémica instalada en el mundo y en Uruguay también, nosotros no escapamos a eso, de lo que es la cadena de frío en la producción de huevos. Y ahí lo mismo, si cada uno llega a su casa y mira el huevo a trasluz, tiene la oportunidad de mirar lo que se llama la... Tiene una parte de aire, ¿no? Una bolsa de aire. Esa bolsa de aire, el tamaño de esa bolsa de aire que es lo que se mira cuando se clasifican los huevos, ahí la cantidad de aire que tenga es la antigüedad del huevo. Cuanto mayor es la cantidad de aire es porque ha perdido, se ha evaporado el agua y va siendo más viejo el huevo. Cuanto más control de temperatura tenemos, mejor se controla esa parte. Lo que importa es que el huevo no esté sometido al sol, eso es muy importante, o sea, cuando uno va a comprar huevos, no compre los huevos donde se exhiben al sol. Tiene que estar protegido al sol. El sol calienta, así sea en invierno, calienta. Si no pongamos la prueba de tomar la temperatura en la superficie, se calienta el exterior y el interior. Los huevos a su vez... Y se compren los huevos duros si lo dejan un rato. Bueno, no sé si es duro, pero por lo menos en mal estado. En mal estado, sí. Eso sin duda. Ingeniero, uno va al supermercado, por ejemplo, y siempre están estivados en góndolas donde normalmente no están en la ladera. Por eso yo no llegué en la ladera, yo le estoy diciendo que no la... Vamos al sol. Ahí no está en el sol. El sol está medio descartado, pero... No sabemos cómo lleva a Taragóndola. Después, por otro lado está si los conservamos en la ladera o no los conservamos en la ladera. El tema que después están las condensaciones. Si nosotros los mantenemos un tiempo en una ladera, después los sacamos, los dejamos fuera de la ladera un tiempo importante, ahí se condensa. ¿Verdad? Hay condensaciones de humedad. En la casa lo mejor sería ponerlo en la ladera. Lo que tenemos que tener la observancia es que los huevos estén limpios. Ah, para no contaminar. Ese es el otro gran tema. Los huevos tienen que estar limpios. Usted dice que vienen del supermercado o vienen del puesto o los trae el señor en bicicleta y hay que lavarlos... No, yo dije limpios. Antes de ponernos en la ladera. No, yo dije limpios. Limpios implica que no tienen que tener deyecciones, no tienen que tener pluma, no tienen que tener restos. Tienen que estar limpios. La cáscara tiene que estar limpia. Mucho menos con sangre que a veces hay... Sí, claro. Eso es lo que no tiene que lavar. Eso se raspa porque después vemos qué pasa cuando lo lavamos. La cáscara es porosa para adentro y para afuera. O sea, que si lo lavo con detergente puede entrar detergente al huevo por el poro de la cáscara. Una cosa es lavarlo antes de usarlo y otra cosa es lavarlo para guardarlo. No, yo soy ingeniero de grano. sí, no, perdón. Yo necesito... Doctorado no es... Yo necesito un doctor. Es terrible, es terrible. En serio le digo. Para no entrar en psicosis porque si no parece que entráramos en la psicosis. El tema es que hay mucha gente que lo guarda y se guarda históricamente el huevo. Pero mire que va a estar un rato más. Quédese, aguántese que tenemos más preguntas para hacerle. Absolutamente desanimada quede con la información, pero... No, lo más importante es que cuando uno utilice los huevos en la casa al momento de cocinar, las cáscaras, las tigres. Y que no apoye los huevos en la mesada donde después van a apoyar otras cosas. Y en lo posible, una vez que rompemos, cascamos los huevos, y yo una cosa bien gráfica quisiera decir. Aquellas empresas que no utilizan el huevo industrializado y sí van a utilizar el huevo, tendrían que tener un funcionario rompehuevo. Es decir, dedicarse a romper el huevo, vaciarlo, romper el huevo y vaciarlo. No da para poner en el currículum. No da para poner en el currículum. Lo quiero decir porque suena... Usted que trabajó... Suena jocoso, pero... Entenderlo. Pero rompía los huevos en Canal 10, por ejemplo. Seguro. No es una empresa de alimentos. Bueno, sé que podría serlo en la... Estamos hablando de ese caso. No, pero se entendió gráficamente. No, totalmente. Yo no sé cómo salir de esa tama, de este enredo. Tenemos que ir al móvil, María. Bueno, mejor. Nos vamos a ir al móvil. Vamos a correr un espacio musical y está clarito, está bien. Había que tener una persona específica para eso que tenga las debidas medidas. Nosotros hoy, hablando de fiesta, estamos conmemorando el día de la plena, plenamente, y nos vamos con un móvil de Lorena Bomio. Miren las cosas que nos preguntan nuestros televidentes cómo nos cambian los planes. Vamos con un móvil, con Lorena Bomio. Atención a la esplanada del Teatro Solís. Sí, y bailando, creo. ¿Bailando? Yo creo, me prometieron que iba a bailar. ¿Bailando Bomio? ¿Baila? Hoy bailo en cámara, sí. ¿Plena? ¿Cómo estás, Lorena? Adelante. ¿Lola la coquetera? Bueno, plenamente nerviosa después de... Estamos en el día de la plena y miren, acá están los chiquilines preparados para bailar. Estoy con Santiago Silveira, que es, de alguna manera, el promotor de que el Ministerio de Educación y Cultura haya, nombrado como Interés Cultural el Día de la Plena, 31 de mayo, es un día que en realidad artistas del género celebraban habitualmente. Pero, Santiago, ¿cómo surge entonces hacer el trámite legal, digamos, para que este día sea de interés cultural? Mira, bien, todo esto surge hace unos 8 o 9 años que Juan Altieri, quien organizó el Día de la Plena, se le ocurrió juntarse para darle un contexto más familiar, porque en realidad, no sé, con la familia pocas veces se va a disfrutar de esto. Bien, nosotros queríamos homenajear de alguna manera el género y planeamos hacer un video. Pensamos hacer algo más casero, no pensamos que iba a llegar a esto. Bueno, surgió de poder hacerlo acá en el Teatro Solís y ellos mismos me sugirieron de comenzar con la iniciativa en el Ministerio y se dio todo. Tuvo que ver un poco también con el impulso que tomó el tema del FATA cuando Hugo se movía para estar en el Solís. Tal cual así. Cuando pasó eso, decidí enviar un mail a Daniela Bauret, a la directora del Teatro, a ver si existía la posibilidad o si había que pedir algún permiso para hacerlo. Y me dijo que sí, tuvimos una reunión para coordinar lo que planeábamos hacer y bueno, ya salió todo. Hoy en la tarde sale el video. A ver Santiago, ¿cómo diferencia la plena de otros géneros tropicales para bailar o para escuchar? ¿Qué es la plena? ¿Cómo se define? La plena es, la plena en sí es puertorriqueña, pero el uruguayo le dio su toque, le dio su toque colocándole nuevos ritmos, haciendo fusión, ponele con candombe, con salsa, con bachata, con pila de ritmos. Y la plena, lo que se baila acá es el famoso 2 y 1, el clásico 2 y 1, pero también se permite hacer alguna otra cosita. Bueno, y los jóvenes, ¿qué lugar tiene esta música? Los jóvenes son todos muy jóvenes. Sí. El mayor es el que tiene 26, así que imagínense. Sí, así es. Para nosotros es una manera de divertirnos, de expresarnos y hacer lo que nos gusta hacer. O sea, nos juntamos los fines de semana cuando salimos a bailar y ahora tenemos un otro pretexto para juntarnos que es esto, que es plena danza y nos juntamos a bailar y a disfrutar. Bueno, y el video se va a estrenar en las redes sociales esta tarde. Ah, esta tarde noche porque estaban haciendo la edición. Bueno. Déjame una cosita para aclarar, agradecer a Diego Diluca, que fue el fotógrafo, a la Meca Inc. Emiliano, que nos hizo la edición del video y este viernes ya estamos invitados para unos boliches. Este viernes vamos a estar en la vieja casona presentándonos y el sábado en Macarena. Bueno, así que el que quiera ver se arrima hasta ahí. Bueno, vamos poniendo la música a ver el DJ y nos organizamos para arrancar. Las chiquilinas hace rato que están acá, están con frío, pero se vienen moviendo con alegría y bueno, la plena se disfruta. A eso nos vamos a sumar. A ver, cuando venga la música, hemos hecho esta participación acá de alguna manera haciendo en vivo lo que se vive entonces en el videoclip que se va a estrenar esta tarde. Mientras buscás la música... Ahí empieza, ahí empieza, ¿eh? Bueno, me parece que todavía... Ahí empezó. Bueno, vamos arriba. 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 Que inspirado creador cuando hizo la mujer ¡Ay, qué bueno que le encargó que se dejara beber! Pitajo y pudresa miel ¡ ande se deben verbelas! Sí, y el regalo a los hombres A su quita ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!